Y hay que de amor llenar su piel, y aunque todo ese papel, mientes también. Y aunque todo ese papel, mientes también. Y aunque todo ese papel, mientes también. Cuando dices el acento que estoy, cuando dices mi vida sale contigo, lo mal se mimar, y por dentro yo, aunque sea mentira, no es encendible, y aunque es falso el aire, siento que respiro, mientes también. Y aunque todo ese papel, mientes también. Y ahí viene la policía por ellos porque están causando disturbios. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!